El lagarto enchaquirado es una especie endémica de nuestro estado de Morelos, pero hay muchos mitos sobre este animalito, así es que hoy estamos en Tlantizapán y vamos a conocer más sobre él. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Elvia Moyurido García, bienvenidos a la UMA Barranca Onda, municipio de Tlantizapán de Zapata. Mira, estos organismos que ustedes ven aquí, su nombre es Eloderma oridum oridum, son endémicos de aquí de la región, estamos a las faldas de la Sierra de Montenegro. Mira, hay muchos mitos sobre él, nos ha costado mucho trabajo concientizar a la gente de enseñarles que el animal es un animal muy tranquilo, como ustedes verán, si ustedes no molestan al animal, el animal nunca te va a hacer nada, si él se siente agredido, obviamente va a responder, ¿sí? Lo único que puede pasar es que morderte, ellos en su hocico tienen unas glándulas donde se agregan una baba que contiene muchas bacterias y estas bacterias te ocasionan un edema impresionante, depende del tiempo que estuvo mordiéndote y entonces simplemente hay que lavar perfectamente bien, cuidar la sintomatología y nada más, no te mueres ni con el bau, porque es que el bau, que los agarras o que se seca un árbol, son muchos mitos que se manejan de él, pero de verdad que son animales para mí demasiado hermosos y muy impredecibles, si ustedes salen al campo a buscar uno especialmente, no lo van a ver tan fácil. Mira, la idea de estos organismos, pues realmente nació porque por FEPA, la primera vez que trajo un organismo aquí a la UMA, fue un heloderma, fue como la UMA fue creciendo a otros organismos. Hemos tenido, tenemos los helodermas, tuvimos boas, constricto, tuvimos cascabel, gracias a Profepa que confiscaba y aquí había las condiciones o hay las condiciones para tener esos organismos endémicos de aquí de la región. Aquí en la UMA especialmente, ellos son de este clima cálido, invernan por lo menos 4 o 6 meses, su dieta es de roedores pequeños o huevos. Pues simplemente que si te encuentras uno de ellos, déjalo ir, que él siga su camino y tú sigue el tuyo, no tienes por qué molestarlo, ni mucho menos matarlo, si se lo agarras, él se va a sentir agredido y obviamente va a responder con una mordida, son muy tranquilos, no pasa nada, aquí pues obviamente sabemos cómo manipularlos y todo, pero no por eso la gente va a quererlos agarrar nada más así, porque sí, o sea, hay que saberlos manipular. ¡Gracias!